El Gobierno Nacional, reunido en este presente Gabinete de Ministros, ha aprobado el Decreto Supremo, que difiere al 0% el gravamen arancelario para la importación de arroz. Asimismo, determina incrementar el Fondo Rotatorio para la Seguridad Alimentaria, este Fondo Rotatorio que ha sido creado con el Decreto Supremo 677 en octubre del año 2010. Entonces, determinar que existe suficiente producción, como ya mencioné, y existe el stock de arroz en almacenes de mapa en este momento. Sin embargo, a objeto de combatir esta especulación que ha creado algunos intermediarios y el contrabando a la inversa que se ha creado, estamos tomando esta previsión para importar por lo menos para tres meses de diciembre, enero y febrero, alrededor de 60 mil toneladas de arroz de terceros países, para el efecto se va a disponer 397 millones 221 mil 120 bolivianos a través de este Fondo Rotatorio para la Seguridad Alimentaria que fue constituido el año 2010, precisamente para compra, importar, importación y la comercialización de arroz en el mercado intero. Es importante también indicar que en este momento el precio de arroz grano de oro en el mercado en La Paz, en el mes de enero, costaba 262 bolivianos en promedio. Actualmente, a 8 de octubre, el precio está a 466 bolivianos. Me refiero al arroz grano de oro. Ese es el arroz de mayor calidad que muy pocas familias consumen porque siempre ha tenido un costo alto. En realidad, EMAPA lo que vende la calidad de arroz se refiere al arroz caja. Y el arroz caja, en EMAPA en este momento estamos vendiendo a 50.50 bolivianos la arroba, lo que significa el quintal costaría a 220 bolivianos. Ese mismo arroz caja en el mercado abierto, hoy podrán encontrar en 340 o a 365 bolivianos. Entonces, la idea es combatir este precio y la cantidad de disponibilidad de arroz que existe en el mercado a estos precios. Con la importación desde que estamos previendo para los meses de diciembre, enero y febrero, que es la interzafra, porque desde el mes de marzo del próximo año ya va a haber el nuevo arroz que va a salir de nuevo cosecha. Por tanto, se va a normalizar la atención o la suficiente arroz que prevemos que va a existir a través de la producción de nuestros hermanos productores. ¡Gracias! ¡Gracias!